¡Tres, dos, uno, calle 7! Señoras y señores, arranca la semifinal, la segunda competencia masculina. También será a 10 campanadas y aquí estamos viendo cómo se está enfrentando Brian, Kevin, Gustavo y modelo a toda velocidad y acá la variante es que tienen que hacer un espiral en la estructura más alta del recorrido al buscar el pañuelo y también al volver. Campanada por parte de Gustavo, también por parte de Kevin, primer y segundo lugar peleado entre ellos, modelo en la tercera posición y Brian en la cuarta hasta el momento. Una competencia que va a ser bastante extenuante porque es una competencia rápida, de agilidad y resistencia en donde hasta el momento está Gustavo realizando muy buenas transiciones, hay que decirlo. Gustavo sale de una estructura ya preparado para empezar la siguiente, ahorrando movimientos y esto siempre va a favorecer el desenvolvimiento de los competidores en cualquier competencia. Y de hecho está en el primer lugar precisamente por esa buena ejecución, ahorrando movimientos, le está sacando uno o dos pasitos de ventaja a Kevin, quien está seguido de modelo también, quizás por uno o dos pasitos, quien está también seguido por Brian, por uno o dos pasitos. Así está distribuida la competencia hasta el momento y esto se va a transformar en un enfrentamiento de resistencia porque arrancaron rápido. Vamos a ver quién tiene entonces la preparación física para soportar las diez campanadas que le van a dar entonces de primer lugar a quien logre mantenerse adelante en este enfrentamiento, Gustavo. Un pañuelo también lo tiene Kevin, también lo tiene modelo, también lo tiene Brian. Se mantiene el grupo compacto, Daniel. Interesante la competencia, pero Gustavo está sacando una pequeña ventaja en ese primer lugar. Este ritmo que marcó Gustavo y Kevin al inicio fue muy rápido. A veces hay que saber donificar, no salir a explotarse. Ahora le va a costar a Kevin buscar ese segundo aire porque modelo y Brian no salieron a ese ritmo, salieron más tranquilos y ya lo están alcanzando y ya están a la par. Ese ritmo era alto, Marco. Las dos primeras vueltas yo lo vi y yo dije ¡guau! ¡Qué rápido han salido! Después de saber de que estamos yendo a diez campanadas. Vamos a ver qué sucede. Modelo y Brian salieron más calmados, salieron un poco más tranquilos. Y ahora vamos a ver, porque ahora pasa Brian al segundo lugar, Kevin al tercero modelo, a la cuarta posición. Vamos a ver, avanza. Y Gustavinho se mantiene hasta el momento bastante firme. Vamos a ver si Gustavo puede aguantar. Se aplica bien, Gustavo. Es un competidor que, como él mencionaba, al no haber ido nunca a una final, no tiene esa presión, está más relajado, confía en él, simplemente trabaja en el día a día, tiene cero estrés. Hay competidores que el hecho de haber ido a una final en la fanaticada te exige como si fuera obligación que tienes que volver sí o sí. ¿Sabes cuánta gente en la calle, entre familiares, personas que ven en el día a día, aunque aquí en calle 7 uno casi no vea a la familia, llega a dormir a la casa, ya levantarse y a venir de vuelta al trabajo. Me preguntan, ¿qué le pasa a Brian? ¿Qué le pasa a Modelo? Señores, estos muchachos no son robots. Estos muchachos están cansados. Estos muchachos llevan dos años sin parar. Y hay veces que llega alguien como Gustavo y dice, voy y voy con todo. Y ahí está Gustavo haciendo el trabajo. Brian ha empezado a tener una coreografía con el señor Gustavo al ritmo de DJ Razz. Es un 15 años rapo de la música que ellos bailan. Modelo en el tercer lugar. Ya dieron la séptima campanada y octava para Gustavo y Brian. ¿Tiene regreso Brian? ¡Qué dolor de cabeza! Estaban para eliminarlo el primer día de competencia. Decidieron eliminar a Mocha, como dice Facundo, que está dando la vuelta en el estudio. Y sale el actual campeón por su última vuelta. Yendo de energía se ve a Brian. Se ve muy complicado que pueda perder esta prueba. Viene para acá Brian. Gustavo de igual manera intenta presionar porque viene Modelo. A tratar de cazarlo. Ahí está. Modelo va a apretar en su última vuelta. Gustavo también. El regreso. Gustavo. Modelo. Brian. Último salto. Campanada para él. Modelo apretó tarde. Tercer lugar para Modelo. Primer lugar para Brian, cuarto para Kevin, segundo Gustavo, viño. Creo que se repite el orden de la primera prueba. Prueba.